Sebastián, como siempre, la amabilidad para los medios deportivos que tengo a cargo, la visa deportiva, impacto deportivo. Bueno, amigo, se viene un gran evento de boxeo, recién lo decía María Cristina, llama mucho el hecho de traer una pelea profesional del Club Sarmiento y tiene sentido y pertenencia el club para lo que son los eventos de boxeo. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Sí, sí, bueno, como lo habrá dicho, Cristina, el club tiene historia, el Club Sarmiento tiene su historia dentro del boxeo, de la mano de los Bustos, Bustos Padre, Bustos Hijo en el día de hoy y también de Schwerin, los dos con su escuela de boxeo y obviamente con Palucho en Carlos Paz nosotros no podemos estar ajeno a todo lo que es evento boxístico, por eso siempre también él es nuestro referente en cuanto a cualquier evento, un poquito más grande, si son eventos peleas por títulos, siempre lo charlamos y lo consultamos con él. El caso de Arano comenzó también un poquito con el consentimiento de él y así sucesivamente, por eso que al tener historia de Carlos Paz con respecto al boxeo hizo que venga y siga creciendo el Club Sarmiento y también el Espacio Mónaco en el caso de Arano Boxeo. Pero en este caso, el 6 de mayo, el Club Sarmiento va a recibir nuevamente lo que es, son 6 peleas, creo que van a estar, muchos vuelven también después de mucho tiempo que han estado parados, vuelven a pelear. Así que, como lo decía recién a los otros chicos, creo que es importante también acompañar al club desde el punto de vista de la participación. Esto ayuda a cualquier institución deportiva a un corte de entrada, a un evento de bufé, siempre colabora, por eso que es importante moverlo. En este caso le toca al boxeo, pero después va a seguir también lo que es el patín, va a seguir lo que es el básquet también. Con las canchas de pales se le ha dado un movimiento distinto del club que ha tenido una apertura y un crecimiento que, no sé si Cristina lo ha mencionado, pero un crecimiento exponencial que el cruzamiento ha tomado otra preponderancia con respecto a lo que era en su momento. Por eso que tienen en vista ver la posibilidad de seguir ampliándose. Pero esto es lo que hace, no solamente los chicos se pueden mostrar desde el punto de vista del boxeo, sino que también sirve para la institución para poder solventar hoy la gran cantidad de gastos que está atravesando el deporte en general, sea una institución o sea un deportista individual. Está apostando fuerte, está saludando mucho al boxeo, porque no solamente, como decís vos, se está mostrando los pújiles locales, sino también, Carlos Paz trasciende fronteras porque el evento va televisado en el caso de Arano por DirecTV y es un evento especial de combate y próximamente seguramente se viene un título mundial femenino. O sea, el boxeo está muy fuerte en Carlos Paz. Sí, tiene una doble finalidad. La finalidad de que los pújiles locales puedan tener una visualización de, como bien decías, a través de DirecTV, en el caso de Arano Box, para toda Sudamérica, pújiles locales que la verdad es que le hacen muy bien y que tienen la posibilidad de dar un saltito. Y también le hace muy bien a Carlos Paz desde el punto de vista turístico, lo que es el turismo deportivo, con la repercusión que puede tener a través de una señal internacional. Por eso es que nosotros priorizamos los dos objetivos, tanto de poder potenciar el deporte como el deporte en sí, el boxeo en sí, a través de estos chicos que están comenzando, otros que ya están consolidados, que se puedan mostrar y también la exposición de la ciudad con respecto a lo turístico. Así que tiene una doble finalidad y sí, nosotros venimos acompañando con, como te digo, historia que tiene el Sarmiento con el boxeo, por eso siempre nosotros tenemos contenido y colaboramos en todo lo que podamos hacerlo y también abrir las puertas para lo que fue Arano Box, que han trabajado en conjunto. La verdad es que la relación de trabajo que hay entre Carlos Gusto, con Mario Arano, con Cristina y el resto de la gente es buena. Eso es lo que hay que hacer. No se compite entre una cosa y otra, sino que es darle la posibilidad de que el boxeo siga creciendo en Carlos Paz. Se ha reactivado mucho el tema de eventos, porque tenemos el Nacional de Judo el fin de semana, este de Arana y Carlos Paz, porque en breve seguramente vas a confirmar el rally provincial con el epicentro de la Villa. Sí, viene muy fuerte lo que es la parte de eventos deportivos, muchos reprogramados de todo lo que no se pudo hacer en el 2020, en el 2021 y muchos pedidos nuevos también que tenemos para actividades que quieren desembarcar, porque han visto que se ha desarrollado bien otro evento de otra índole y quieren desembarcar en la ciudad. Venimos de una regata con el Club de Remo, de más de 25 clubes a nivel nacional, con participación internacional de Uruguay también, de Mami Hockey también con 450 jugadoras, de Uruguay y Paraguay. Venimos del Rally de Yenda, que han pasado también por la ciudad. Como bien decía, ahora tenemos ya lo que va a ser, vamos a ver si podemos confirmar el rally cordobés, el rally provincial, para el mes de junio, es lo que tenemos que terminar de cerrar con becaría. También la posibilidad del rally argentino, que también está en calendario para poder realizarlo. Y este fin de semana, el Nacional de Judo, que hay más de 1.100 judokas de todo el país que van a estar participando. Y eso, Manu, es lo que nosotros priorizamos, el movimiento y el impacto económico que puede llegar a tener un evento y el efecto de rame que genera la ciudad. En hotelería, en gastronomía y en la parte comercial. Por eso que nosotros venimos apostando mucho desde el 2016 a la fecha y hemos tenido un crecimiento exponencial en todo lo que hace al turismo deportivo. Y lo bueno de esto es que la medición da en crecimiento. Por eso que ya para el 23 también tenemos cerrado muchos sudamericanos. El sudamericano también tiene un movimiento importante y hoy Argentina, con respecto al cambio, está favorable con los países vecinos. Tanto con Brasil, con Paraguay, con Uruguay. Por eso que están eligiendo Argentina para poder participar en cualquier disciplina. Fue el caso de estos fines de semana que hemos tenido tanto Uruguay y Paraguay una participación activa en la ciudad. Hemos tenido también el encuentro de TRK, de las motos que participaron 725 motos, con participación uruguaya también. La verdad que se está moviendo muy fuerte y nosotros no dejamos de acompañar a ningún tipo de evento, sea micro o sea macro. Siempre le damos la contención que debe tener para que se pueda desarrollar de buena manera y se repita en el tiempo. Haciendo un campeón, porque soy fierrero, en el tema del Provincial Argentino, ¿tenés la idea de generar algo parecido al superespecial de lo que hacía el Rale Mundial en su momento? Está la idea, se ha hablado, hay una buena posibilidad de hacerlo 100% a falto. Hay que ver si se da la posibilidad. Pero bueno, es algo que hay que cerrarlo con Gustavo Becaría y también como mucha gente que participa de lo que es, o aficionado del Raleigh, que nosotros le damos lugar a una mesa para que puedan también proponer sus ideas. Muchos han sido pilotos, otros que vuelven a correr también. Apellidos como Alonso, Armesto, Zibalero, gente que está siempre muy cercana al Raleigh, que tiene experiencia y la visión de ellos en cualquier tipo de participación es buena también. Así que resta tener algún tipo de confirmación y ya lo vamos a estar anunciando con la fecha certera de hacerlo. Pero sería bueno poder replicar lo que se hizo en el Mundial acá en Carlos Romano. Julio es un mes decisivo para lo que es Raleigh Mundial. Con una mano en el corazón, ¿pensás que la temporada 2023 en Villa Carlos Paz puede albergar nuevamente una fecha del calendario? Bueno, Argentina está con un alto porcentaje de confirmarse ya en la grilla del calendario FIAT, Argentina. Córdoba creo que está dentro de la tendencia. Lo que hay que ver nosotros internamente, obviamente, el Raleigh Mundial para nosotros es de suma importancia. Por eso que vamos a agotar las posibilidades para que se vuelva a tener epicentro. Porque si bien Córdoba va a tener Raleigh Mundial, el epicentro tiene que ser Carlos Paz por lo que marca, por los circuitos que han sido premiados. El SS1, que es el especial de acá del centro, ha sido premiado a nivel mundial como uno de los circuitos urbanos. El Condor Copina, otro de los tramos que han sido mundialmente premiados. El piloto y los conductores quieren correr en los caminos cordobeses y les gusta a Carlos Paz con respecto a la logística de movimiento. Parque cerrado, hotel y son tramos cortos para moverse. Entonces, todo eso se tiene en cuenta en una competencia. Por eso que hay algunos puntos a favor. Y resta algunas cuestiones que hay que allanarlas y que Carlos Paz obviamente siempre está dispuesto a que sea epicentro del Raleigh Mundial. O si tenemos que compartirlo con Córdoba, pero por lo menos que lo que sea Parque cerrado vuelva a estar acá y obviamente nosotros está ese circuito enmarcado ya y solamente resta pintar los pianitos para que quede activo y tenemos ese especial del centro que convoca mucha gente. Sebastián, agradecerte. Cerrando la nota, ¿algo que quieras decir del deporte local? ¿Algo que quieras destacar? ¿Que no hayamos tocado la nota? No, creo que siempre lo hablamos con vos. Vienen tiempos muy buenos para el deporte. Tiempos que de antemano ya venían creciendo el deporte individual y colectivo con muy buenos resultados. Tenemos, hablábamos recién del deporte motor. Hay referentes que están haciendo mucho ruido a nivel nacional, otros a nivel sudamericano. Lo que hoy sí está costando mucho es lo económico. Se nos ha puesto cuesta arriba poder mantener la participación sea deporte motor o sea cualquier otra disciplina colectiva o individual. Cualquiera que quiera participar en o en motociclismo o en mountain bike sea el transmontáña sea el desafío de Río Pinto las inscripciones no bajan de 8.000, 10.000 el movimiento para ir a competir todo eso te lleva entre 20, 25, 30.000 pesos para una competencia. Entonces creo que ahí donde el privado de nuestra ciudad podría acompañar también algunos deportistas que ya están consolidados acompañarnos allá del acompañamiento que tiene del Estado con algún tipo de subsidios o becas que hoy están recibiendo pero siempre es bueno también que nuestra ciudad acompañe a algunos deportistas que tienen un futuro enorme. Muchos pudieron llegar porque tienen el apoyo de los padres y nuestro también pero muchos se han quedado en el camino y tienen un potencial enorme. Bueno, eso ya creo que es un replanteo del deporte argentino de distintos apoyos. acá cuando un deportista ya pasa la competencia provincial o local o regional ya es Nación la que tiene que ocuparse a través del ENAR si es un deporte olímpico o de la Secretaría de Deporte de la Nación con los distintos apoyos. Y de esa manera poder crecer más. Nosotros tenemos una propuesta de federalización deportiva que se la hemos llevado en su momento a Morresi cuando fue Secretario de Deporte de la Nación después han pasado cinco ministros más pero creo que federalizando más y potenciando por ejemplo la arena que sea un complemento de la Agencia Córdoba Deportes y nosotros poder albergar gran cantidad de deportistas de toda la zona de Punilla del norte y también del sur esto es lo que potencia pero necesitas recursos recursos que Nación tiene que apoyar y hablo de Carlos Paz pero esto tiene que replicarlo en cualquier pueblito de cualquier provincia sea Jujuy Salta Mendoza creo que es un tema para debatirlo y es muy lindo para que el deporte siga creciendo como se lo merece Cerrando la nota me imagino tener saludos del apoyo de tu familia de tu señora de tu hijo incondicional porque de las 24 estás 48 horas fuera de tu casa peor que Corral creo que sí estamos igual pero no si de gordo me acompaña a todos lados cualquier evento que hay está conmigo ahí así que él está pero sí es algo que te separa un poquito de la familia pero cuando uno hace algo con pasión siempre lo digo y vos lo sabés amamos el deporte y el día que entendamos la importancia de que a través del deporte se educa y se educa más que otras disciplinas y que el día que se le dé la importancia dentro de la escolaridad al deporte creo que vamos a cambiar muchas cosas pero esto como te decía es para charlarlo largo y tendido porque creo que hay que hacer un replanteo general de cómo se está trabajando la educación física y el deporte en general en nuestro país y copiar un poquito con países vecinos como el caso de Brasil que ya nos sacó casi 10 años de diferencia con respecto a ese proyecto que lo hicieron hace mucho tiempo pero ojalá que estamos a tiempo de cambiarlo pero como te digo volviendo a lo que me preguntabas creo que todo lo que se hace con pasión no duele tanto y bueno por ahí la familia sí se aleja un poquito gracias como siempre gracias Omar